Regresamos a Florida Blanca donde nuestra compañera María Ángel Marín a esta hora de la tarde nos amplía la información sobre el nuevo impuesto a propietarios de taxis en Florida Blanca. María Ángel, la saludamos nuevamente, muy buenas tardes y adelante con toda la información. Así es John, una gran polémica se ha generado con este impuesto a los propietarios de taxi en Florida Blanca. Dialogamos con el alcalde y con los líderes del gremio taxista y esto fue lo que nos dijeron. Un nuevo impuesto tendrán los propietarios de vehículos que no se encuentren vinculados con una entidad en Florida Blanca. La ley obligó a crear estos impuestos, la ley obligó a cobrar el impuesto de la industria de comercio, no al taxista, a la empresa que opera o que presta el servicio, es una actividad comercial. Existen unos fundamentos de ley, que la empresa lo traiga al taxista es un tema que se está presentando. El disgusto por parte del gremio de los taxistas no se hizo esperar, anunciaron que no se pueden considerar como empresas y que no aguantan un gasto más. Ante esto, el líder de Aso Poder Amarillo envió un parte de tranquilidad a los taxistas. Cuando se encuentre que un vehículo no está matriculado en una empresa de transporte legalmente constituida, ya les tocaría que pagar todas estas responsabilidades de impuestos que exige el gobierno nacional, pero tiene que estar ese carro por fuera de una empresa. Si está dentro de la empresa, como lo vuelvo a decir, son solidariamente responsables y debe ser el que tiene que pagar esos impuestos en la empresa transportadora legalmente constituida. El mandatario florideño también se refirió a las fronteras invisibles, una medida nueva que se ha adoptado en el área metropolitana de Bucaramanga. Algo que es absurdo para nosotros es poner líneas invisibles en el área metropolitana. Un taxista de Florida no puede entrar a Bucaramanga porque lo sancionan, es algo ilógico y absurdo. A esta difícil situación que afrontan los taxistas por los operativos realizados por el área metropolitana, muchos de ellos manifestaron que ser taxista en Florida Blanca ya no es un negocio. Pues lo que Oriente Noticias pudo conocer hasta el momento es que no se van a llevar a cabo protestas por parte de los taxistas hasta ahora. Estaremos atentos entonces al desarrollo de toda esta información y a lo que tengan por decir las autoridades y también el gremio taxista para que se pongan de acuerdo en esta difícil situación. Pues esa es toda la información desde Florida Blanca. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.